Y dicen los que le oyeron que fue un choque de frente Haciendo la camioneta, haciendo también su gente También dicen que llevaban un cambio de gasolina Haciendo la camioneta, de la casa a la cabina Un hermano de llodoro que temblor y da hierro Haciendo dorazos en manos, pero cuando lo encontró Haciendo dorazos en manos, pero cuando lo encontró Quien es el cuarto que aquí les puedo decir Que sabe que un bukano nace, man onda y no va a morir En algún pan joven ya, después después los tres van a descansar Mientras que sus familiares no los podrán olvidar Amigos que van al norte con ganas de progresar No se olviden que en tu casa alguien se puede esperar Amigos que van al norte con ganas de progresar